Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más en el canal. Mi nombre es Fairuz y en esta oportunidad estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Y el día de hoy vamos a estar con Pablo Quiñones con quien vamos a estar conversando sobre el vínculo terapéutico como herramienta de sanación. Yo quiero contarles un poco sobre Pablo. Sí, y Pablo nos va a estar acompañando en unos minutitos. Él es miembro asociado de SOI, una escuela de evolución consciente. También es terapeuta gestalt. Y es iniciado en el programa SAT, bioenergética y facilitador también del método Psyche. Tiene más de 15 años de experiencia en el trabajo de servicios sociales. Así que yo voy a darle la bienvenida a Pablo para que se sume a este espacio, para que nos acompañe. Siempre es un gusto enorme tener a los miembros de la asociación. Vamos a ver si allí podemos conectarnos. Estoy enviándole la invitación. Veamos si nos podemos sumar sus comentarios por acá. Cuéntenos desde dónde nos están acompañando. Vamos a darle el espacio para que se sume. Ahí está. Pablo, qué gusto tenerte. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Vamos a hablar, esto es súper interesante, ¿cómo definirías lo que es el vínculo terapéutico en este contexto de terapias jurísticas? Bueno, el vínculo yo lo relacionaría con la experiencia que tiene el terapeuta, la persona que está facilitando un servicio, una ayuda, con la persona con la que hace esa relación. Y lo diferenciaría por la profundidad que necesita ese vínculo para que el trabajo se llegue a dar. Porque todos tenemos muchas relaciones, ¿no? Tenemos relaciones sociales, relaciones en las que nos lo pasamos súper bien, en la calle, con los amigos, etc. Y todo eso es súper importante, pero tenemos relaciones que se pueden contar con las manos donde el vínculo es más especial. Y ese es el tipo de relación que realmente, si se llega a dar con el terapeuta, pues te permite que haya una presencia, un amor, un sentirte protegido y seguro para que lo que tenga que salir salga, ¿no? Y no tengas que estar haciendo estrategias, juegos y todo esto que muchas veces se hacen, ¿no? Y también es labor del terapeuta en ese sentido y hacerlo con mucho respeto y cuidado, pero también el hacer, sacar eso a la luz. Al final lo que cuenta en el vínculo es que sea algo en que cada uno de nosotros, ya seamos en un lado o en el otro, nos sentamos tranquilos, nos sentamos seguros, podamos expresar nuestra verdad, podamos expresar lo que nos pasa, podamos dejar las emociones que salgan. Y para que eso se logre es necesario este tipo de relación, no se trata de una relación cualquiera, es necesario que haya una profundidad y sobre todo que haya una confianza. Es esa confianza la que hace que todo eso que llevamos muchas veces dentro y cuando uno va a terapia, cuando va a alguien a que le acompañe, le ayude, lo puede llamar de muchas maneras, hay una necesidad de algo que está ahí dentro y eso es algo que va a permitir salir en la medida en que ese vínculo sea, por lo que estamos hablando, un vínculo de presencia y de que te puedas sentir que pase lo que pase, está bien. Me parece súper interesante esto. Diríamos entonces que la confianza nos va a ayudar a determinar también el éxito de este tratamiento terapéutico, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, esto está estudiado. Mira, hay herramientas y tipos de enfoques y metodologías, bueno, históricas, ¿no? Pero cada día, y es genial, ¿no? Vamos innovando, vamos creando lo que es, cogiendo parte de aquí, parte de allí, cogemos algo nuevo, creamos algo nuevo y todo eso es súper útil. Pero hay evidencia de que lo que realmente sana es que tú tengas una buena relación, un buen vínculo con la persona que te está acompañando. Eso es la base que hace que funcione. Y de hecho, es más, tú puedes llegar a probar muchos tipos de terapia y al final lo que te engancha, si realmente pensamos en qué es lo que nos engancha, qué es lo que algo me ha ayudado, es la presencia de esa persona. No es tanto el método que esa persona utiliza. Es la confianza que tú puedes depositar ahí, lo que hace que tú te abras. Que también, por supuesto, la herramienta, por supuestísimo que cuenta. Pero si te das cuenta, al final, es más una cuestión personal de lo que esa persona te transmite, de la energía que te da, de la libertad que tú tienes ahí de poder ser simplemente. Con lo que traes, con lo que pasa, con lo que te da miedo, con lo que tienes culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿puedes contarnos, Pablo? Creo que todos, en mayor o menor medida, nos hemos sentido así y hemos dicho, bueno, a lo mejor esto no me funciona, pero sigo en esta búsqueda, ¿sí? ¿Qué características consideras tú que debe tener un terapeuta para conseguir lograr o fortalecer este vínculo, por supuesto, de manera que se pueda seguir trabajando y que pueda ayudar a esa persona que acude a él? Pues, mira, hay mucho, mucho turismo terapéutico hoy en día. Uno se dedica... Hay terapias de largo recorrido donde uno se tira años y años en, no sé, en un tipo de terapia y va y otra vez y otra vez y otra vez. Y puede que llegue a convertirse en algo patológico porque las terapias están para precisamente... Y este es el kit de la cuestión, que tú devuelvas el poder a la persona, no que te quedes tú con el poder. Es decir, tú, un buen terapeuta, un buen facilitador, una buena persona que está ahí acompañando, no se trata de que te digan, ¡ay, qué buen terapeuta eres, qué bien lo has hecho! Y te pongan una medallita, es que tú devuelvas el poder personal que esa persona cree que no tiene y está ahí y contra antes lo hagas mejor. Y hay veces que tarda más y hay veces que tarda menos. Pero un buen terapeuta es una presencia que ayuda a que la persona se encuentre a sí misma, que encuentre su propia respuesta, lo que a él le sirve. Es casi un testigo en ese sentido. No es un mandato, no es una guía, no es un... Y hay veces que sí, hay veces que necesitas espejar cosas. Pero en definitiva, para mí, en mi experiencia, en mi visión y con lo que yo vivo, porque yo también, hay veces que yo necesito apoyarme, hay veces que yo también necesito cosas. Y lo que más me ayuda es sentirme visto, sentirme que eso que necesita ser expresado es acogido tal cual es. Y al final, lo que la persona se lleva es la sensación de que se vuelve más autosuficiente. No tenemos una autosuficiencia total, pero sí es poder recuperar, el encontrar esas respuestas por ti mismo. Y yo creo que ahí es lo que hace un buen terapeuta. El devolver el poder a la persona. Esto es súper interesante, porque hemos... A veces escuchamos a alguien que está justamente años, o que no quiere dar un paso sin consultar lo previo. Y mira qué lindo lo que acabas de decir, ¿no? Devolver el poder a la persona. Yo creo que este es súper, súper importante recalcar. El poder siempre lo tenemos, y hay que hacernos dueños. Sí, se nos olvida. Y también el problema de eso, y esa es la parte más difícil, precisamente hoy tenía también un encuentro donde hemos hablado de esto, es porque cuando la persona se encuentra en el abismo, en el abismo de, guau, ya he visto lo que me pasa, y ya incluso... Hay veces que es más largo, ¿no? Y uno empieza a ver, guau, y empieza a recoger cosas de árboles genealógicos, de experiencias pasadas, hasta de vidas pasadas. O sea, nos podemos... Y a veces es necesario tener esta visión de lo que nos conforma como seres humanos. Pero llega un momento que cuando la persona ve qué es lo que le pasa, hay un momento que se tiene que hacer responsable. Y eso da miedo, y da culpa. Y eso es una decisión. Y esa decisión es la que muchas veces al final es personal. El que tú puedas llegar a tomar tu poder, también requiere que tú tengas que decidir tomarlo. Y hay personas que deciden pegarse todas esas largas terapias, que pueden que sean buenas o no, yo no voy a entrar ahí, pero que ahí es necesario también una pregunta de cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, ¿y ahora qué haces con eso? ¿Sí? Fíjate, lo siguiente. Sí, ¿qué diferencias existen entre el vínculo terapéutico de la psicoterapia tradicional, vamos a decirlo, y versus la terapia o el vínculo terapéutico que se desarrolla en las terapias holísticas? Bueno, aquí hay muchas formas, y yo creo que... Mira, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Vuelvo a lo mismo. Yo te diría que casi ni diferenciaría tanto una forma u otra, sino cuál es la intención, la presencia que pone la persona que está acompañando. No tanto el método. Por ejemplo, en la gestal trabajamos mucho con lo que es el cuerpo, con el aquí y el ahora, con la toma de responsabilidad, con el darte cuenta. Hay otras cosas que son muy opuestas, como el psicoanálisis, ¿no? Que es más una interpretación donde se mueven otro tipo de cosas. Para mí no hay una mejor que otra. Cada uno tiene que elegir lo que le sirva, y lo que te sirve hoy puede que no te sirva dentro de un mes. Y también muy, muy, muy importante es el espíritu crítico. ¿Qué es lo que te está sirviendo? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué resultados estás haciendo? Es decir, si yo voy con una persona que me hace X terapia, yo veo cambios en mi vida, yo veo resultados en mi vida, yo veo un cambio también dentro de mí, entonces está funcionando. Y si no está funcionando, me tendré que plantear qué es lo que pasa. Y también el que muchas veces uno no sabe cuando entra en este camino. Y va probando, y va probando, y la vida te pone adelante muchas veces lo que necesitas. Y lo que necesitas con una persona determinada, como con las parejas. Y te enseña. Y cuando esa persona, ese terapeuta, ese profesional, ese acompañante, está ahí y cumple su cometido, es también importante soltar. Porque la persona necesita integrar eso y liberarse de eso. Y a lo mejor en un mes o dos meses le pasa otra cosa en su vida y necesita o esa persona, o otra diferente, o se le mueve otra persona diferente. Aquí estamos todos cambiando, esto es un proceso que no va a terminar nunca. O sea, vamos a morir y vamos a seguir evolucionando. El tema es, bueno, el ir explorando con ese espíritu de escucha interior. Oye, ¿esto me sirve? ¿Esto está cambiando cosas en mí? ¿Esto realmente hace que mi vida sea mejor y las personas que me rodean tengo mejores relaciones? Porque al final, otro dato importante, y esto se ha estudiado muchísimo, hay estudios muy antiguos, desde el principio de 1900, ¿qué es lo que hace que las personas tengan salud? Y la respuesta, entre muchas, pero el factor crítico y fundamental era tener relaciones sanas, que hubiera una buena calidad de la relación en la vida de la persona, ya sea con los amigos, con la familia, con la pareja, etcétera, etcétera. Ese es el número uno. Entonces, imagínate la importancia de saber dónde vas, con quién vas a trabajar, con quién compartes tu energía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me encanta porque yo siempre creo que los vínculos nutren el alma, lo que acabas de decir. Y fíjate qué lindo, si la persona que te acompaña también en ese proceso de transformación puedan entablar, digamos, esa relación para propiciar también la sanación, que es justamente lo que está buscando el consultante. Totalmente. Totalmente así. Y fíjate que también el terapeuta no es Dios. Vamos a ver, el terapeuta es otro ser humano. En ese momento, en ese encuadre, los roles son los que son. Pero como terapeuta también se nos mueven cosas. También tenemos nuestras heridas. Y es importante ser consciente de eso, para no ponerlo en la persona. para poder crear un espacio donde tú también te sostienes a ti, con lo que está pasando fuera. Entonces es muy bonito porque es este intercambio lo que sana. Yo te veo y tú me ves. Y cuando yo me veo, te veo. Me encanta esto último. Como yo te veo, te veo. Como yo me veo, te veo. Te hago una pregunta y es desde tu experiencia. ¿Sí? ¿Puedes decirnos, como terapeuta, cuál es ese aprendizaje que queda con todos los años y seguramente todas las personas con las que has podido, con las que has podido acompañar en sus procesos? Yo siempre tengo que aprender algo nuevo. Siempre. Nunca termina. Incluso cuando pienso que ya sé algo, que domino algo, que estoy viendo algo, para mí es una señal de uy, cuidado. Porque mira, esto pasa incluso con los trabajos en grupo. Puedes estar en un grupo y hay algo que te llama la atención y tú prestas atención. Y sin embargo, hay algo que dice uy, eso no va conmigo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y hay que estar muy atento con esas cosas. Eso no va conmigo. Porque cuando uno de la verdad empieza a prestar atención a eso, el diablo se esconde en los detalles. Empieza a prestar atención a esas pequeñas cositas que uno dice eso no, eso no es mío, eso no me interesa. Y ves un poquito detrás y llegas a ver qué es lo que hay ahí, siempre recoges un regalo. Y con la terapia pasa lo mismo. El propio paciente, el propio cliente también te trae algo a ti. Es un intercambio que ocurre y es muy bonito verlo así. No se trata de una posición de poder, es una posición de presencia. Y ahí estamos todos, estamos todos en el camino como seres humanos. Muchísimas gracias, Pablo. Hay algunas preguntitas ya por el chat súper interesantes que vamos a ir respondiéndolas. ¿Vale? Vamos a, veamos, hay algunas por allí. Igual yo quiero hacer una última, una preguntita más y es, ¿cómo, como consultante, cómo entender o cómo, digamos, decidir que mi aprendizaje en este momento ha llegado hasta acá y no permitir que esto, digamos, se extienda en el tiempo? Porque el poder es el que hablamos hace rato que tarda en llegar, ¿me doy a entender? Sí, esto es un poco el paso del abismo que estamos hablando, ¿no? Hay alguien que te acompaña, es como llevar un poco una muleta, ¿no? Porque en ese momento pues tienes una herida o tienes algo que todavía no sabes colocar en su sitio y está bien. Yo estoy ahí también, hay veces que yo necesito también que alguien me acompañe y es humilde y es humano también. Porque te da la oportunidad de seguir aprendiendo. Pero claro, ese paso implica responsabilidad y uno no tiene que pensar que va a salir de la terapia y se va a comer el mundo. Uno tiene que pensar que va a salir de la terapia y pase lo que pase va a poder tener ese mensaje interno que de ahí se trata el poder despertar eso de es que ahora pase lo que pase porque van a seguir pasando cosas, esto no se va a convertir de repente en que ya no me pasa nada sino que pase lo que pase yo ahora sí estoy aquí conmigo y yo ahora sí me acompaño y yo ahora sé que hay cosas que tengo que seguir aprendiendo y yo ahora sé que es a mí a que más me hace falta que yo esté aquí para mí. Y cuando eso se integra y es un proceso pues las cosas que van pasando siguen pasando pero ya no lo tomas de la misma manera y lo hacen más liviano no es para tanto no es tan serio no es tan grave y es un poco como mira es como convertirte en el adulto que tú que tú casi como si te diría el padre o la madre que tú hubieras querido tener para ti y que realmente eres tú ahí en potencial dentro y que eso lo despiertes para poder estar ahí contigo pase lo que pase y ese proceso de soltar y meterte en la vida de esa manera casi te diría que casi es más vital todavía llegar a hacer eso a pegar tus pasitos a caerte un poquito a levantarte a seguir ahí y si lo necesitas tienes ayuda pero sí es como el ir al gimnasio el recuperar la confianza perdida lo que originalmente siempre estuvo ahí Pablo muchísimas gracias por haber estado con nosotros por este tema maravilloso ya vamos a ir con las preguntas del chat pero antes me gustaría por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindale los que nos están viendo ahora la asociación cuéntanos más sobre ella sí mira esto es un proyecto precioso nosotros estamos en Málaga en la asociación Soy Evolución Consciente en calle Blas de Lezos 8 es una asociación que hemos constituido entre varios terapeutas facilitadores hay un poco mezcla de todo y lo bonito y lo maravilloso de esto es precisamente que es un centro donde poder encontrar pues una variedad enorme de herramientas y de terapia además de variedad de terapeutas y de personas que pueden acompañarte ahí y qué es lo que pasa con eso pues para mí es una oportunidad buenísima ojalá yo hubiera empezado mi camino teniendo este tipo de centros y no no entro tanto en que si es el más bueno o menos malo sino que en ese momento tú tienes un centro como es este donde poder ir y experimentar todo tipo bueno todo no porque es imposible pero una gran parte de herramientas potentes para poder precisamente hacer este retrabajo a la misma vez que un montón de facilitadores y de personas que están comprometidas con acompañar a la persona y de hecho por ejemplo nosotros estamos es una cosa que estamos haciendo ahora innovadora es que la persona pueda venir y pueda acceder a un a un a un pack a un bono de bienvenida donde la persona puede experimentar y probar distintas terapias con distintos terapeutas a modo de escucha interna para poder decidir mira a mí en este momento de mi vida con lo que me está pasando esta herramienta este terapeuta es el que me viene bien y a mí me parece esto un regalazo ¿no? porque te abre el abanico te abre las posibilidades de poder ver qué es lo que te va a servir a ti porque lo que te sirve a ti a lo mejor no le sirve a tu hermana ni a tu madre ni a tu padre ni a tu amiga le sirve a ti y esa capacidad a mí me parece un regalo la verdad justamente bueno antes de continuar nuestra primera pregunta va de eso ya lo vamos a responder antes quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los datos de contacto de la asociación para que ustedes también puedan vivir esta experiencia este acompañamiento además tan personalizado vamos a ir con la primera pregunta que es justamente de Andrea Yolimar este es su nombre ¿cómo se puede saber qué terapia nos tenemos que hacer y cómo saber por cuál empezar? es tomar una elección tienes que empezar por alguna esto es como todo o sea nos podemos quedar en la mente con 10.800 opciones y es como la parálisis por análisis no empiezas por ninguna tienes que es dejarte es un poco no tener miedo mira no tengas miedo de equivocarte prueba prueba una elige una ve con esa persona y prueba y ver qué pasa porque si no investiga también investiga de qué es la terapia investiga la persona pero para mí lo más importante es si tienes la oportunidad de tener un encuentro con esa persona porque ese encuentro es lo que más información te va a dar esa como intuición como energía como esto resuena conmigo esto hay algo que aquí hay algo para mí y lo presencial bueno online a veces también de poder conectar para mí es esencial y por eso un poco la idea que acabamos de decir de probar de dejarte ir pero está claro que al final tienes que tomar una decisión y te responsabiliza oye te has equivocado no pasa nada es que equivocarse es parte es precisamente el que tú puedas decir oye esto me sirve o no me sirve y de eso se trata todo de que pruebes aprendas cambies y sigas conociéndote y si esto no te sirvió o te sirvió parte de esto y ahora sigues con lo otro pero ponte en movimiento no te quedes en casa gracias Pablo nos dice Lorena desde Paraguay ¿qué hago si siento que estoy idealizando a mi terapeuta? bueno ahí puede haber muchos mecanismos de proyección ¿vale? que muchas veces ponemos en la figura del terapeuta por esto que estaba hablando antes endiosamos un poquito al terapeuta y lo ponemos en un altar podemos incluso tener mecanismos donde proyectamos ahí figuras de apego figuras paternas idealizaciones de una pareja y esto es bueno incluso poner luz en la sesión no callárselo es poner oye mira está pasando esto ¿vale? porque cuando tú lo pones sobre la mesa se puede trabajar sobre eso si tú te lo callas y te lo llevas adentro y te lo llevas a tu casa al final estás jugando un juego en ese vínculo donde no hay transparencia y como en toda relación contra más más transparencia y más verdad haya mejor y a veces pasa a veces pasa eso y está bien pero es trabajarlo es trabajarlo en la terapia no callarlo muchas gracias Pablo por responder tenemos por acá ahora desde Colombia ¿cómo puedo fortalecer el vínculo con mi terapeuta si me cuesta abrirme? me cuesta claro esta es la importancia aquí no hay que forzar el vínculo yo no tengo que forzarme a tener que abrirme con alguien yo no tengo que forzarme a tener que hacer esto pero vuelvo a repetir un poco si somos capaces de decir qué es lo que nos pasa y que en este mira si esto es más simple de lo que parece el ser capaz de decir oye a mí me cuesta abrirme contigo porque no sé qué me pasa pero hay algo aquí que me cuesta abrirme contigo que es una primera puerta para explorar pero si yo me cuento que yo no me abro contigo y me lo callo me lo llevo otra vez a casa es muy difícil que eso pase pero si yo me atrevo a expresar porque al final hay un miedo que si yo digo eso a lo mejor van a pensar de mí a lo mejor esto no sirve etcétera etcétera es fundamental por parte del terapeuta tener esa presencia porque es muy fácil caer en el juicio es muy fácil este me gusta este no me gusta esto me pasa esto no me pasa y como ser humano nos pasa a todos pero creo que parte del trabajo fundamental es que uno puede expresar precisamente eso que le pasa y ahí se empieza a trabajar y ahí se ve oye ¿qué te pasa? ¿de qué tienes miedo? ¿qué crees que voy a ver? ¿qué hace que tú te escondas? y crearla simplemente a veces es una cuestión de actitud de eres bienvenido con lo que traes incluso con el caparazón puesto gracias Pablo por responder nos preguntan ahora ¿cómo se da cuenta el terapeuta que va por buen camino? que está por buen camino Mariela es su nombre mira te diría más importante que es el paciente el que tiene que darse cuenta que va por buen camino porque eso es una sensación interior y para un terapeuta en mi caso el cuerpo habla el cuerpo habla y al cuerpo no le puedes mentir nos podemos contar historias todos nos contamos narrativas lo que me pasó esto me viene porque en verdad alguien viene y nos cuenta una interpretación porque al final la realidad es neutra y todos conformamos historias sobre lo que nos pasa en la vida pero hay una realidad una verdad que esa no miente nunca y es el cuerpo el cuerpo es como una caja negra y ahí están todas las memorias todas incluso cuando nos hemos disociado por una experiencia traumática el cuerpo ha estado presente ahí con esa experiencia y al cuerpo no se le engaña cuando un cuerpo respira cuando alguien suspira cuando alguien se mueve el movimiento refleja que se protege que se abre son detalles que el terapeuta también tiene que estar atento y es hablar más allá de lo que la persona muchas veces te está contando es algo también que yo creo que se basa también en la experiencia las personas que van desarrollando este tipo de lenguajes son capaces de ver ese tipo de cosas oye estás fijado que ahora respiras un poco más más profundo algo ha pasado ahí pero sí pero es devolver otra vez el poder a la persona no es mira que bien lo he hecho te he visto que has respirado bien eso es que yo lo he hecho bien ya estamos en la trampa es la persona siempre nosotros estamos ahí para la persona al servicio de la persona uy perdón perdón Pablo te agradezco enormemente hemos llegado al final muchísimas gracias por habernos acompañado también agradezco a todas las personas que han estado acá conectadas que dejaron sus mensajitos gracias porque esta información es súper valiosa se habla muy poco de este vínculo de paciente o consultante y terapeuta y que bonita que bonito ha sido traerlo acá al canal muchísimas gracias a ti y a todo el equipo también de la asociación quiero recordarles a todos que este directo va a quedar acá en diferido en nuestro canal también lo van a encontrar en la cuenta de la asociación y que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube que tiene información preciosísima y muy valiosa y les pedimos por favor compártanlo vuélvalo a repasar para que llegue a muchísimas más personas Pablo te voy a dejar el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia nada muchísimas gracias a todas las personas que hayan estado ahí que además creo que estamos en distintas zonas horarias lo cual me parece maravilloso que tener esta oportunidad también de expandir el mensaje y que bueno que sois todos bienvenidos aquí en la asociación y en Málaga y que os esperamos con mucha gana un abrazo grande Pablo y hasta la próxima hasta luego ¡Gracias!